Este es un eventazo, eventazo, arranca What Design Can Do, Mexico City, o lo que el diseño puede hacer, Ciudad de México, un proyecto global que busca transformar a la sociedad a través del diseño. Es impulsado en cinco ciudades del mundo, entre ellas la Ciudad de México. La primera edición fue inaugurada en Bellas Artes por la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien destacó las cualidades de la Ciudad de México. Entonces, What Design Can Do, Mexico City, es una gran inspiración. Yo les dije en Amsterdam en 2017, si ustedes van a México nunca lo van a olvidar, les falta la voz nuestra, les faltan nuestras ideas, y a nosotros también nos hace falta escucharlos a ustedes. Oigan, pero además, el ex jefe de gobierno, ahora canciller Marcelo Ebrard, llegó, claro, porque además, pues es su gran aportación, tuvo muchas, tuvo varias, pero esa es una de ellas, llegó en Ecovici al evento. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.